Música Si usted ha presenciado desastres ambientales que le afectan y aunque pegue el puto al cielo nadie le hace caso pues poner un recurso de amparo puede hacer valer su voz Este recurso se basa en la violación de sus derechos como ciudadano costarricense de acuerdo con la constitución política Para hacerlo correctamente hay que elaborar un documento en el cual usted tiene que agregar sus datos personales, una descripción de los hechos señalar cuál artículo de la constitución según usted está siendo violado pedir que se detenga ese daño al ambiente incluir pruebas si las tiene y un fax o dirección a donde le puedan notificar cómo va el caso y cuál fue el fallo Si nos escribe un correo a la dirección eraverde.canal15.ucr.ac.cr le podemos enviar un machote de cómo hacerlo ¡Háganse oír! ¡Es un derecho muy importante! Música